Bueno, como les decía anteriormente, es una batería súper silenciosa. Entonces, esto genera que todos los chicos, nosotros, los profesionales, los alumnos, colegas, puedan trabajar de una manera silenciosa. ¿Qué quiere decir? Que no es que la batería acústica o que en la batería acústica esté mal trabajar. Lo que esto nos da de alguna manera, aparte de que el instrumento en sí no genere tanto sonido, también nos da un relajo que es interesante, porque los que tocamos muchas horas por día, los que estamos dando clase o la gente que estudia, en algún momento con el instrumento sonando todo el tiempo es como que suele cansarnos. Entonces, la primera prestación que yo le encuentro al sonido vivo de la batería, que es más o menos este, ustedes lo pueden apreciar, es que justamente uno puede estar dedicándose horas y horas sobre el instrumento y realmente no nos genera un cansancio mental. Por supuesto que la parte motriz es exactamente la misma, pero ustedes saben, las baterías acústicas transmiten vibraciones que nosotros recibimos todo el tiempo. En este caso no lo vamos a tener tan así, ya que el parche mesh no nos ofrece una vibración muy directa. Es una cuestión más liviana, entonces hace que nosotros podamos desenvolvernos en la batería sin cansarnos mucho. Eso es importante también a la hora de cuidar los oídos. Ahora sí nos podemos meter en el módulo y hablar de las prestaciones que tiene. El módulo DB Drums, el DB10, posee 40 sets prácticamente, más lo que nosotros podemos presetear, donde nos encontramos con infinidad de sonidos para combinar según el estilo que querramos tocar o no. Entonces podemos acercarnos tanto a una batería acústica como también podemos exagerar una batería electrónica. En cierta forma, DB Drums lo que nos está brindando es tener una batería acústica en el bolsillo. Básicamente, DB Drums nos ofrece un gran sonido a la hora de tocar en vivo, a la hora de grabar, un gran relax a la hora de sentarse a tocar con la batería y por sobre todas las cosas es la solución a muchos alumnos y mucha gente que toca batería y que realmente no tiene un lugar. Y DB Drums creo que es la solución a eso. Son los parches mesh súper silenciosos. Creo que es uno de los parches más silenciosos del mercado. Y en combinación con los platillos podemos llegar a generar este sonido. Entonces, si ya estamos trabajando de esta manera, antiguamente existían las baterías mudas, hoy aparte de tener este punto de referencia, contamos con todo el sonido increíble que nos posee el módulo. Así que voy a ir pasando por diferentes sonidos del módulo para que ustedes vayan escuchando. Vamos a trabajar con un set acústico que viene preseteado para que ustedes lo escuchen. Miren. En este caso nos encontramos con el set 01, que es el acústic, donde nos brinda un sonido muy real, donde tenemos unos toms más bien rockeros, unos platillos con mucho brillo, un ride que posee una campana muy interesante, lo mismo con el hi-hat, muy sutil y muy fuerte en la apertura. Si lo tocamos con el hi-hat abierto, fíjense ustedes, la sensibilidad del módulo, la sensibilidad que nosotros podemos controlar a través de todos los parámetros que nos ofrece. Por eso, como cada uno de nosotros tenemos un toque diferente a la hora de tocar la batería, nos vamos a encontrar con que Debedrams nos va a ofrecer esa posibilidad. A través del tiempo, como cualquier batería acústica, podemos ir encontrando el sonido propio dentro de una batería electrónica que parece que eso es imposible porque son sonidos preseteados. En este caso, podemos ir encontrándolo el sonido propio. Tenemos maneras de afinar los cuerpos a nuestro gusto, a través de tonalidades. Y también tenemos la posibilidad de trabajar con ciertos parámetros que nos ofrecen más o menos resistencia a la hora de tocar los parches. Y ni hablar de la doble zona en los pads, donde nos encontramos con casos de ring shot o aros para tocar. Yo les voy a mostrar el set que estoy usando para tocar en varios proyectos, donde tengo un set bastante rockero y donde me encuentro con los aros, donde tengo ring shot. Entonces, de alguna manera, trabajo en algo bien real y algo bien compacto. Ni hablar a la hora de grabar con las baterías. Mismo, en batería electrónica o procesando el módulo a través de la grabación, usando triggers o mismo procesando como ustedes quieran. Es muy simple el uso. Ustedes en sus casas pueden grabar con la batería de B-Drams. Y es la batería que mejor suena a mi gusto cuando tenemos que escucharla a través de los sonidos que trae y que preseteamos. Y también me parece que es la batería que mejor suena a la hora de no escucharla. Y que solamente sirve para practicar. En sus dos modos de uso, de B-Drams es muy aconsejable. Así que voy a tocar un poquito más arriba de una pista y espero que ustedes también disfruten de las nuevas baterías de B-Drams.